Pues todavía no estamos adentro, pero todavía no estamos fuera. El nerviosismo a tope, a tope para todos los aficionados mexicanos. Yo me enlazo contigo, Efraín Arguelles, hasta el Monumento a la Revolución. Adelante. Ya casi, ya casi, mi querida Yuriria, ya casi estamos en la siguiente ronda. Y tenemos un lleno total esta tarde aquí en el Monumento a la Revolución que se ha convertido en el oasis donde muchas personas, familias enteras, han llegado para disfrutar de este momento, los minutos más angustiosos, los minutos llenos de esperanza, los que estamos viviendo esta tarde aquí en el Monumento a la Revolución. Seguiremos al pendiente de todo este color, de todo este gran ambiente que se vive aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Claro, en el Monumento a la Revolución, querida Yuriria. Pues estamos al pendiente, mi queridísimo Efraín Arguelles, por supuesto viviendo como toda la gente que está allá en el Monumento, aquí también en el foro de Imagen Noticias. Ya vuelvo. Gracias.